El mejor sitio para mí del mundo es la playa. Me gusta muchísimo en verano irme a la playa, para mí es mi plan perfecto de verano. Irme con mi familia, irme con mis amigas, estar allí tomando algo, ponerme morena, bañarme, llevarme un libro. Aunque nací en primavera, mi estación favorita del año es verano. De pequeña, mis padres me llamaban Ojos Chatorros. Es un sitio para mí del mundo es la playa. Es una forma cariñosa de llamarme y aunque no tiene mucho sentido, me han dicho que me llamaban así porque toda la nariz que tengo ahora, pues de pequeña no la tenía. Era muy chata y tenía los ojos grandes, entonces hicieron ahí un popurrí y me llamaban así. Me considero una persona bastante torpe en el sentido de que siempre se me cae todo de las manos. Si hay una piedra en la calle y hay una posibilidad de que alguien se tropiece, esa persona voy a ser yo. Y bueno, me doy golpes constantemente por la casa. Bueno, ya visteis un vídeo hace tiempo de un golpe que me di en la nariz con una puerta. Bueno, en fin, de todo. No me gusta nada cocinar y tampoco me gusta nada la plancha. La plancha la puedo sobrellevar porque, bueno, pero la cocina es que me aburre, me cansa y no me gusta. Prefiero limpiar o hacer otras cosas del hogar, pero la cocina nada, cero. Si algún día tengo hijos, en este caso una hija, me encanta el nombre de Daniela y me gustaría ponérselo a ella. En el colegio y en el instituto no se me daban bien las matemáticas y curiosamente terminé estudiando ciencias. Mi perfume favorito es Hypnotic Poisson de Dior. Soy adicta al móvil, lo reconozco, tengo un problema con el móvil. Estoy siempre mirando el correo, el Facebook, el Instagram, el Twitter, YouTube, es que no sé, todo. Tengo de todo, de todas las redes sociales, de todo. Y siempre estoy con las fotos, con la cámara, llamando, de todo. Algo que me pondría solo en mi cara si solo pudiera elegir un cosmético para salir a la calle sería un colorete. Creo que es lo que mejor aspecto da a nuestra piel. Cuando conozco a alguien por alguna circunstancia, incluso que me vayan a preguntar una calle, jamás me olvido de esa cara. Si luego vuelo por una zona donde he estado y veo a esa persona, me acuerdo, me cuesta a lo mejor un poco más saber de qué la conozco. Pero siempre se lo digo, yo te conozco de algo, nunca olvido una cara. Tengo un problema a la hora de bajar la basura. Ahora vivo con mi chico, pero antes convivía con compañeras de piso y me pasaba igual. Y en casa con mis padres me pasa lo mismo. Nunca me acuerdo de bajar la basura, nunca. Parece que tengo el síndrome de diógenes o algo así. Es que la dejo ahí hasta que no veo que se me... que tengo dos bolsas y se me han acumulado. No me entero y no las bajo. Mi color favorito para vestir es el negro. Soy una persona bastante cambiante. Un día me gusta una cosa y al día siguiente me gusta otra. A ver, tampoco os penséis que es así todo, pero me refiero. Imaginaros que no me gusta, por ejemplo, el tono rubio, ¿no? No me veo nunca con el tono rubio. Pero solo veo a alguien que lleva mis fracciones o lo que era y tal. Y digo, ay, pues me gusta rubio, me lo voy a hacer. Cosas así. Soy extremadamente cabezona. Sí, estoy convencida de que algo es como yo creo que es porque lo he investigado, porque estoy segura de que es así. O porque creo que tengo la razón. En algo es muy difícil que alguien me baje del burro. No entiendo a razones. Nací en mayo de 1986. Soy géminis y casi siempre estoy de acuerdo con lo que me depara el horóscopo diariamente. Tengo una cicatriz en la cara. Me la hice con nueve meses debajo de una cama que tenía el somier de muelles. Me enganché y al quitarme la costrita se me quedó marca ya para siempre. Padezco muchísimo de los pies. Tengo juanetes y seguramente tenga que operármelos. La verdad es que me cuesta coger la rutina de algo, de alguna cosa. Y cuando la cojo porque me he concienciado ya no hay quien me pare. Me lo tomo tan en serio que lo priorizo más que otras cosas. Cuando era adolescente me identificaba mucho con el mundo del rap. Me encantaban las canciones de rap. Me gustaba mucho componer. Me gustaba mucho la forma de vestir ancha, rapera, con dos coletas. Me gustaba muchísimo todo ese mundillo. Suelo calar a la gente nada más verla y pocas veces me he llevado una sorpresa con alguien. No quiere decir que juzgue cómo es una persona o cómo no es una persona. Sino que en cosas de su personalidad, por los gestos, por cómo se mueve, por cómo habla, suelo acertar bastante cuando luego la he conocido en cosas que pensaba de ella al principio. Por ejemplo, si es muy nerviosa o si es tímida, cosas de estas así. No fumo ni tampoco tomo nada de alcohol, ni siquiera cerveza, porque no me gusta nada el sabor alcohol en nada. Lo odio. Hasta los 21 años jamás hice nada por hacer deporte, pero desde entonces el deporte ha estado muy metido en mi vida día a día. Me gustan mucho las motos y yo siempre digo que hay dos motoristas, dos tipos de motoristas, los que se han caído y los que están por caer. Yo ya me he caído tres veces, nunca ha sido un susto muy muy grande, pero tengo moto desde... Creo que esta es mi tercera moto y sí, me he caído varias veces. De jovencita yo no era demasiado buena estudiante, porque era demasiado vaga y me costaba mucho ponerme. Yo iba a los exámenes sin estudiar, solo con lo que explicaba la profesora porque tenía capacidad para aprobarlos con eso. Lo que pasa que hubo un año que estuve más en la parra y repetí tercero de eso. Tengo tres carnes de conducir diferentes y los tres los aprobé todos a la primera. Cuando era pequeña yo estaba muy muy pegada a mi padre porque tenía más tiempo por el trabajo que mi madre. Y claro, los niños ven lo que... o sea, hacen lo que ven. Yo veía a mi padre afeitarse y una vez se me ocurrió coger una cuchilla, tendría no sé, dos o tres añitos, y afeitarme toda la cara. Pero cuando llegó mi madre me vio con toda la cara llena de cortes y me dijo Isa, ¿qué has hecho? Y le dije, que me he fitado. Eso le dije. Antes de ir a natación, quien me enseñó a nadar de primeras fue mi padre. Me mordo las uñas y aunque voy a épocas que me las dejo largas, que luego me las vuelvo a morder, que me las vuelvo a dejar largas, siempre vuelvo a morder. Es algo que no puedo evitar y cuando me da la neura me las vuelvo a morder. He intentado de todo pero no hay manera. Soy muy 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 dormilona. Me gusta mucho dormir. El día que tenga un hijo lo voy a pasar realmente mal. Mi madre siempre me dice que duermo más que el colchón. A menudo hablo y digo las cosas antes de pensar. Y es algo que me gustaría corregirlo porque luego, algunas veces, me arrepiento. No tengo aguante cuando en algo no estoy de acuerdo. Soy una persona que me gusta pelear por lo que creo y por mis ideas. Eso ha hecho que haya desarrollado un carácter bastante fuerte. Pocas veces me ha chanto ante una situación. Y además tengo un pronto muy malo. Luego siempre dicen que las personas que tienen pronto luego no son nadie. Porque yo no soy rencorosa. Eso lo reconozco. Pero sí que tengo un pronto a primeras bastante malo. Tengo la cabeza llena de cosas. No llena de pájaros, sino llena de cosas. Siempre estoy pensando en el futuro. Lo que tengo que hacer, intentando ordenar mis ideas, cosas que me gustaría hacer, cosas que tengo que comprar, cosas que no he hecho de la casa. Cosas que siempre, mi cabeza nunca para. Supongo que esto es algo bastante normal en todas las personas, pero pocas veces tengo un momento de paz en mi cabeza. No suelo ver casi nunca la tele. De hecho veo la tele más por mi novio que por mí. Y me gusta, siempre que él está viendo el fútbol o algo que a mí no me gusta, estoy siempre con el portátil. Me gusta mucho más internet que ver la televisión. Soy muy mandona y lo reconozco. No lo hago conscientemente. Solo que cuando veo que alguien está haciendo algo y lo puede hacer mejor, yo creo que tengo una forma de hacerlo que le va a resultar más fácil. O lo que os decía antes, que creo que es como se debe hacer, pues no es que lo intente imponer, pero intento convencer a esa persona de que lo haga como yo quiero que lo haga. Y eso a veces es un problema porque hay gente que no le gustan estas cosas. Entonces, pues bueno, soy bastante mandona y lo reconozco. Tuve un perrito de pequeña que era una mezcla entre un caniche y otra raza, que ahora no recuerdo. Era de color negro, no una bolita. Y le llamábamos Kuki porque a mi padre de pequeño sus hermanos le llamaban Kuki. Y nos pareció bastante gracioso y le pusimos de ese nombre. Lo que pasa que mi madre con los años desarrolló alergia a la caspa del perro y no pudimos seguir teniéndolo. Me encanta conducir. Además me encanta conducir rápido, me encanta hacer siempre maniobras rápidas. Hay mucha gente que dice que conduzco como los chicos. Y sí, reconozco que me gusta muchísimo también el volante. Me gusta mucho el chocolate, pero sin duda el chocolate que más me gusta es el chocolate blanco. Me parece que está mucho más dulce y es mucho más llevadero si te lo comes en grandes cantidades que el chocolate normal. Mi lugar favorito de la casa es el sofá. Me encanta echarme las siestas en el sofá y quedarme dormida por la noche viendo vídeos o viendo la tele, escuchándolo de fondo y quedarme dormida. Luego ya me despierto y me voy a la cama. Pero me gusta muchísimo el sofá. Aunque lo paso súper súper mal, el género de terror es el que más me gusta a la hora de ir al cine. Luego no puedo dormir sola, he tenido pesadillas, pero no sé. Seré adicta a la adrenalina que me provoca una película de terror, pero me encantan. Mi película favorita de Disney es El Rey León. Cuando voy a comprarme ropa, nunca me la pruebo. A no ser que sea abrigos y todo eso que me pueda probar encima, no me gusta hacer las colas en los probadores. Prefiero llevarme la ropa, probármelo en casa y lo que no quiera ya lo devuelo. Pero excepto los zapatos y abrigos, nunca me suelo probar la ropa. Padezco migrañas desde los 15 años y aunque padezco ahora menos que antes, se me corrigió bastante cuando llevé ortodoncia. Sí, he llevado ortodoncia y también he llevado zapatos ortopédicos. Odio madrugar. Cuando madrugo me levanto a las 6 de la mañana, me levanto de mala leche y ya estoy pensando en llegar a casa para echarme la siesta. Mi nombre es compuesto, pero como no me gustan los nombres compuestos, siempre cuando me preguntan mi nombre siempre Isa y ya está. No me gusta ni el café ni las infusiones. No me gustan las series españolas, casi ninguna me gusta y prefiero las series extranjeras. Una de las series extranjeras que más me ha gustado ha sido True Blue. Bueno chicas, pues esto es todo. Esto ha sido el tag, espero que os haya gustado. Que os animo a todas las que queréis hacer lo que lo hagáis. Que no sé, yo creo que tampoco son cosas súper, súper personales. Y creo que las cosas que he elegido no están nada mal para comentároslas. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.